Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ella es el signo de Tauro, cariño, mi bisonte. Tenía que entregarte tu lectura bonus, ¿vale? Yo sé que a lo mejor has dicho, Richard, en el transcurso de la semana no has entregado la lectura bonus, pero cariño, ¿sabes a quiénes escojo? Yo voy escogiendo. Sé que me dirás, Richard, es muy cruel, pero no es así, cariño. Cuando superan las 10.000 visualizaciones, yo doy lectura bonus y da la casualidad que Géminis ha estado superando todo esto, cariño. Entonces tenía que entregarle continuamente lo que es la lectura bonus, pero dije, tengo que entregarlo ahora esta semana, empezando la semana, la lectura bonus para mi bisonte. Así que, cariño, por favor, no te enojes, no te enojes, ¿vale? Porque ya te veo ya, ya te veo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Todos los viernes, jueves y domingo, si Dios quiere, hacemos lo que es un super chat, ¿vale? A las 10 y media de la noche, horario de España, también. Cada vez que yo cuelgo los videos, los primeros minutos tardan en aparecer lo que es el audio. No es que yo quiera hacerlo así, simplemente que debe pasar algo lo que es en la actualización de YouTube. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Vamos a ver con mucha fe, mi querido bisonte. Ya está haciendo frío aquí, le soy sincero, ¿vale? Por eso que estoy así abrigadito, cariño. Vamos a ver qué nos dicen. Richard, nunca te había visto tan clásico, pues siempre hay una primera vez, ¿no, cariño? Siempre. Mi querido Tauro, te voy a leer primero el mensaje de los ángeles. Me están diciendo, tres de tierra, el poder de la creatividad, reconocimiento de un trabajo de gran calidad, mostrar espíritu de equipo. Cariño, te noto líder, te noto líder. ¿Por qué te digo? Porque mira también esta carta del oráculo. Entonces, si tú te das cuenta, tú estás adelante con tu cometa y detrás de ti hay muchos niños de todas las nacionalidades, cariño, que te están siguiendo. Entonces, yo siento, Tauro, que si a lo mejor de repente tú tienes un proyecto, un trabajo, la familia, el hogar, con tu entorno, como que tú vas a ser el centro de atención, cariño. Como que todo lo que tú digas es misa, ¿vale? Es misa, como digo yo. Siento esto, Tauro. Siento que el mundo entero va a reconocer el gran poder que tú tienes, ¿vale? Puede ser también la familia, puede ser también la pareja. Entonces, mi bisonte, estamos empezando bien. Vamos a ver signos. A ver, mi querido Tauro, vamos a ver, vamos a ver, bisonte, 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 signos. Me sale un Géminis, me sale lo que es un Aries, me sale un Tauro, cariño. Cuando en tu lectura sale tu signo, nos hablan de recompensa, nos hablan de premios. Me sale un Leo y cierras con un Pisces. Muy bien, te lo voy mostrando porque luego, Messi, Richa, te lo inventas. Es que de verdad, chancletazo le voy a tirar. Vamos a ver, iniciales, cariño, iniciales. Vamos a ver, iniciales, la que salga, ¿vale? Listo. La letra T, la letra E, la letra B doble o M. Y me lo reafirmó, cariño, la M y la B doble. Me lo reafirmó, ¿vale? Ay, mi bisonte, por Dios. Vamos a ver qué nos dicen el palo de la lluvia para vosotros. Recuerda que es una lectura bonus y las lecturas bonus están hechas más para qué? Para tu evolución y también mensajes espirituales. A ver, mi bisonte, vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Tauro, empezamos. Estoy viendo costa, mar, embarcaciones, pero es como si te viera a ti también lo que es a la orilla un poco exhausta o exhausto. Hay siempre una ave que te observa, un ser de luz, puede ser. Puede estar representado también lo que es con la carta de la templanza, un sagitario. Veo muchas montañas, nevadas y plumas. Muy bien. Te voy a dar el resumen, ¿vale, cariño? En primer lugar, te he visto como que tú llegas a tu objetivo, ¿vale? Porque estabas en la orilla. Es como si hubieras nadado mucho tiempo, por muchas horas, por muchos días, por muchos años. Recuerda que el agua está representado lo que es a los sentimientos y también lo que está vinculado a la salud, dependiendo cómo ves el agua. Yo, sinceramente, solamente he visto el agua. No he podido diferenciar si está sucia o está transparente. Y he visto lo que es unas embarcaciones. Las embarcaciones nos están hablando, cariño, también de la distancia. Entonces, o de tu esfuerzo. Siento, mi querido Tauro, que muchos de vosotros o ya te has resignado de repente a pasar página o simplemente mi bisonte, vas a lograr llegar a un objetivo de equilibrio. Sobre todo equilibrio, ¿vale? Richard, ¿será que se va a poner en contacto alguien conmigo? Sí, se pone alguien en contacto contigo. Alguien que puede estar lo que es en la distancia. Pero como yo te he visto que tú has llegado ya a lo que es a la costa, cariño, posiblemente me vas a decir, Richard, estoy un poco cansado, estoy un poco cansada. En este momento no quiero escuchar. El otro punto, mi querido bisonte. Amor es de distancia, ¿vale, Tauro? Para muchos de vosotros. Puede estar vinculado también a esto, lo que es en tu proyecto, en tu trabajo, al margen de la edad que tú tengas. Puede ser que tú de repente has estado esforzándote mucho, has estado dedicando mucho tiempo esta semana, estos días, para una prueba, para un examen, etcétera, etcétera. Vas a lograr tu objetivo, cariño, pero te va a costar. Te va a costar, ¿vale? Si tú me dices, Richard, tengo que sacarme al menos 11 de calificación. Pues vale, cariño, vas a sacar los 11 de calificación, ¿vale? Arrastrando para muchos de vosotros. Para muchos de vosotros, pues simplemente van a tener lo que es una recompensa por tu esfuerzo. El otro punto, mi bisonte. Yo he visto un ave, un ave que siempre te está observando, ¿vale? Que puede estar representado lo que es en la parte espiritual, un ángel o simplemente un sagitario. Esta ave te observaba, pero de una manera pacífica, como que no se inmutaba, no se movía. Solamente mira, nada más. Entonces, yo siento en mi bisonte que a lo mejor muchos de ustedes están teniendo sueños, sueños con algún ser querido o una persona que tú conoces que ya no está lo que es en este plano terrenal. Y no entiendes qué es lo que te quiere decir. Tú, si a lo mejor de repente cuando tú sueñes no entiendes qué es lo que te quiere decir, grábate todos los elementos que tú ves a tu alrededor. Puede ser una piedra, puede ser una hoja, puede ser un cuchillo. Luego te metes a internet y averigua qué significa soñar con esto. Porque, cariño, cada elemento que tú ves en el sueño, hasta un piojo, tiene significado, ¿vale? Pues te lo digo, cariño, con mucha fe. Picos. He visto picos también, como montañas. Nos están hablando de tu fortaleza. Nos están hablando también de tu perseverancia. Pero, sobre todo, de la presencia de Dios, ¿vale, cariño? Porque eran picos que tenía también como un poco de nieve. Y siempre que vosotros sueñen montañas, cerros, sólidos, no que estén cayendo, sino sólidos, nos hablan de la presencia de Dios que está contigo. Entonces, no pierda la fe, mi querido bisonte, ¿vale? Te he entregado todo lo que yo he visto aquí, con el palo de lluvia. Vamos a ver ahora, cariño, qué nos quieren decir el tarot, ¿vale? Con mucha fe. Es una lectura bonus. Las lecturas bonus son muy espirituales, ¿vale? A ver, mi bisonte, mi bisonte. Richa, ¿vas a cantar? No, cariño. En la lectura bonus no canto, ¿vale? Mañana vamos a cantar. Ya estoy viendo a ver qué te digo. La carta del nueve de pentáculos. Estás a punto, mi querido bisonte, de tocar el cielo con tus manos. Estás a punto de brillar, me dicen. O simplemente te viene una temporada de éxito, de reconocimiento. Y tenemos aquí lo que es la carta del emperador. Es algo que tú te mereces por destino y porque tú también te lo has trabajado mucho. Porque la carta del emperador es una carta de lucha, cariño. Todo lo que te va a venir no es porque simplemente tengas suerte. Es porque tú has trabajado mucho en ello. Puede ser trabajo, puede ser comunicación, proyecto, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí lo que es la carta del seis de pentáculos. Te veo también que vas a estar en una encrucijada de querer tomar lo que es una decisión, cariño, ¿vale? Para muchos de vosotros, la decisión de volver a empezar otra vez con alguien o simplemente quedarte lo que es en tu estabilidad. Piensa, mi querido bisonte, que yo te he visto que tú has llegado lo que es a una orilla, a una orilla, a una costa. Tú has tenido que nadar mucho, ha tenido que pasar mucho tiempo, pero sin embargo ahora tienes como un momento de paz, de tranquilidad. ¿Por qué te digo que vas a estar en una encrucijada? Porque posiblemente va a llegar una persona que va a reconocer que tú eres importante, que tú eres especial y posiblemente quiere recuperarte. Pero recuerda, mi querido bisonte, que aquí tú eres el rey y la reina. Aprovecha tu suerte, aprovecha tu buena racha. Porque mira esta cartita, tú estás sentada a lo que es en tu trono y detrás hay una balanza. Puede ser que esté vinculado con un libra para muchos de vosotros o simplemente que vas a obtener algo que esté vinculado a lo que es en la parte legal. Documentos, puede ser dinero, manutención, trámites legales, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. A ver, mi bisonte, por Dios, estás brillando, cariño. Y tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Para muchos de vosotros, siento que con el dolor de tu corazón, con el dolor de tu corazón, Tauro, vas a decidir por no dar una oportunidad a una persona que te insiste. ¿Por qué te digo con el dolor de tu corazón? Porque por dentro tú lo amas. Por dentro tú lo quieres. Pero me dice Richard, no quiero volver a vivir ese tormento o esa situación que tú has pasado con él o con ella. Porque mira esta cartita. Te noto como que vas a entrar de repente en unos días de tristeza, de soledad. Puede ser que te vas a estar arrepintiendo un poquillo. Pero cariño, esto es ¿por qué? Porque no vas a dar una oportunidad a una persona. Porque te noto poderoso, te noto poderosa. ¿Vale, cariño? Es lo que me están diciendo. Vamos a continuar, vamos a ver, voy a cambiar de mazo. Un momento que no vaya a ser, que suene una llamada en estos momentos. ¿Has escuchado, no? Así el WhatsApp, cariño. Me olvidaba de desconectar. A ver, mi bisonte. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot, el tarot urbano. A ver, mi bisonte, es una lectura bonus para tu evolución. A ver, mi bisonte. Vamos a ver, cariño. Tenemos aquí lo que es la carta del cinco de espadas. Para muchos de vosotros también van a tener lo que es algún tipo de enfrentamiento, de discusión o de lío también. Pero vamos a ver qué más nos quieren decir, ¿vale? Porque mira esta carta. Hay un enfrentamiento aquí. Puede ser que alguien te reclama algo. Puede ser que tú me digas, Richard, en estos momentos estoy lo que es en una discusión con mi cucaracho o con mi cucaracha. Pero vamos a ver. A ver, qué más me dicen, ¿vale? A ver, mi bisonte. Es una lectura bonus. Vamos a ver. Muy bien, cariño. Vas a descubrir posiblemente algo oculto de una persona. O no te va a gustar de repente cómo se comporta una persona. Cuando te digo persona, puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser tu familia. Puede ser, ¿vale? Siento que a lo mejor me dices, Tauro, no estoy de acuerdo con su manera de ser. No estoy de acuerdo con sus propuestas. No estoy de acuerdo simplemente cómo lleva su vida. Por eso te vinculo también con los hijos. Porque mira estas dos cartas. Tú aquí estás teniendo lo que es una discusión. ¿Por qué? Porque hay una persona que lo pasa bomba, cariño. Está siendo un stripper. Es esto, Tauro. Entonces, tú no vas a estar de acuerdo. Es como si me dijera, Richard, yo no estoy de acuerdo porque yo no estoy acostumbrado o acostumbrada a vivir esto. Puede ser, Bisonte, puede ser que tu pareja te proponga algo que a ti no te guste, ¿vale? Puede ser que tú seas una persona muy tradicional, muy conservador, muy conservadora. Y a lo mejor de repente tu pareja te va a decir, mira, cariño, llevamos tanto tiempo juntos, ¿por qué no buscamos un tercero? Puede ser el caso. Tú me entiendes, ya, Bisonte. Hay cosas que yo no puedo decir aquí porque si no YouTube me sanciona, ¿vale? Siento esto, Tauro, porque siento que me dices, Richard, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero hacerlo, ¿vale? La típica frase, cariño, la típica frase del cucaracho esto, eso no se gasta. Eso no se gasta. Y tú vas a agarrar con la chancla fuera de aquí, cucaracho. No te quiero, ¿vale? Eso es lo que tienes que decir. Porque ya lo veo ya. No sé por qué presiento que alguien te va a decir, bueno, no pasa nada. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Lo que ha pasado con él o con ella es un desliz, ¿vale? Lo noto un poco sinvergüenza. Un poco sinvergüenza, un poco, un poco liberal, ¿vale? Vas a estar lidiando. Si tú me dices, Richard, no, esto ha pasado con mis hijos, que a lo mejor de repente, yo qué sé, tú tenías expectativas de tus hijos que estén lo que es a saco y corbata. Y se han vuelto, yo qué sé, cariño, unos, ¿cómo son ahora? Los nemos, creo, ¿no? No me acuerdo. Nemos, creo que se llama, que se visten de negros con un piercing por aquí. Cariño, yo lo que te aconsejo, trata de sobrellevar esta situación. Sé que es difícil, ¿vale? Pero piensa que están en una edad muy difícil, cariño. Muy difícil. En la cual de repente están un poco rebeldes. Rebelde, güey. Rebelde, güey. Y siento que esto de repente a ti te molesta, ¿vale? Pero tienes que entenderlos. Tenemos aquí lo que es la carta del universo. Pero sin embargo, cariño, con mucha paciencia, si tú quieres, simplemente vas a poder calmar las aguas, ¿vale? Vas a poder superar todo esto. Para un grupo de ustedes, si a lo mejor de repente en estos momentos tú tienes una discusión por celos, también puede ser por celos, o alguien que ha celado a ti, me dicen que al final las cosas se van a calmar porque mira esta carta. La carta del universo, cariño. Fíjate muy bien. Aunque a mí aquí me salga lo que es un gato negro, que también está vinculado a lo que es con la parte espiritual, esto también puede estar vinculado con esa ave que yo he visto, que te mira. Solo te observa, ¿vale? Se inmuta, no dice nada. Entonces, siento, mi querido bisonte, que algo espiritual te acompaña. Un ser de luz siempre está contigo. Fíjate muy bien. Aquí al costado hay un gatito negro, ¿lo ves? Hay un gatito negro y tú estás superando obstáculos. Porque tú estás caminando por un, supongamos, como un puente colgante, y abajo hay como un precipicio. Hay zonas que están ardiendo. Por eso que ya desde un principio me decían, vas a tener un momento de tranquilidad, de paz. Vas a lograr tus objetivos. Pero es cierto, cariño, que hay todavía una evolución. Hay muchas cosas que van a tener que salir a la luz. Hay muchas cosas que a lo mejor no te van a gustar. Una persona viene, pero siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, no quiero saber nada. Vas a apostar por ti también. Siento, mi querido bisonte, que también el otro mensaje, posiblemente alguien va a hacer un sacrificio por la familia, por el hogar. Puede ser, como ejemplo, bisonte. Supongamos tú tienes hijos que están estudiando, y en estos momentos hace falta el dinero. Uno de tus hijos posiblemente te va a decir, mamá, papá, voy a trabajar para poder cubrir las deudas, y luego voy a retomar lo que es mis estudios, ¿vale? Siento, cariño, que hay un ser de luz que está tratando de ordenar toda la parte negativa que tú tienes. Esto no quiere decir que tu hijo o ese familiar que se sacrifica va a quedar ahí. No, esto es temporal. Esto es temporal, ¿vale, bisonte? Ay, por Dios, cariño. Porque me están diciendo también que tú vas a lograr tus éxitos. Simplemente que estás en una semanita, quizás, en la cual tienes que poner todo en orden, ¿vale, cariño? Vamos a continuar. A ver, mi bisonte, por Dios. ¿Qué me dice? Vamos a ver, Tauro, 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 el tarot arcano. ¿Qué nos quieren decir para ustedes el tarot arcano? Muy bien. Tenemos la carta del cinco de espadas. Me salen muchos conflictos. Ya anteriormente también me ha salido. Mira, ¿dónde está? Aquí está. La carta del cinco de espadas. Me salió aquí. Y otra vez me ha salido la carta del cinco de espadas. A ver, ¿qué carta tengo aquí? La carta del diez de bastos. La carta del loco. La carta del diablo. Y la carta del tres de copas. Mi querido bisonte, ¿qué te está pasando, cariño? ¿No hay más ciego que no quiera ver? No hay más ciego que no quiera ver, bisonte. Tú sabes, Tauro, y escúchame muy bien, cariño. Imagínate que soy tu madre o tu padre, ¿vale? El amargado, la amargada que tú dices, Richard, ¿por qué se mete mi vida? ¿Vale? O sea, muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, yo aguanto todo esto por mis hijos, por la familia, por el hogar, o porque tienes deudas, o simplemente cariño porque no sabes cómo responder ante esta situación. Y tenemos aquí la carta del loco y la carta del diablo. Pero terminas, le das una oportunidad, vuelves a terminar, le das otra vez una oportunidad y siempre están como en un triángulo amoroso. Mi querido bisonte, no hay más ciego que no quiera ver. Si tú estás en esta situación, yo como consejo te diría, cariño, cierre ese ciclo ya. Aunque te cueste, aunque te dé miedo, aunque a lo mejor de repente pienses que tu mundo se desmorona, porque esta carta también nos hablan de esto, porque muchos de ustedes sienten que su mundo se desmorona. Richard, no voy a encontrar a otro hombre, a otra mujer, no me siento capaz, he perdido muchos años de mi vida, cariño, y quieres seguir perdiendo. Esa es la pregunta, bisonte. ¿Quieres seguir perdiendo más años de tu vida? Porque muchos de ustedes no quieren aceptar. Mira, llevas mucho tiempo. La carta del loco, la carta del diablo, arreglan las cosas y otra vez caen en lo mismo y otra vez el triángulo amoroso. Ay, mi bisonte, por Dios, reacciona ya. Reacciona ya, porque tú cuando reacciones vas a encontrar tu paz, vas a encontrar tu tranquilidad. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Economía. Una carta guía, porque se me va el tiempo. La carta del papa. Posiblemente vas a estar lo que es en entrevistas, o vas a firmar algún tipo de contrato, o te llega el trabajo. ¿Vale, cariño? De una forma legal, porque tenemos la carta del papa. Una semana de contratos, de entrevistas, de documentos. Una semana de empezar algo nuevo. Vamos a ver las características. ¿Dónde está? Por Dios, ¿qué ha pasado, Richard? A ver, vamos a ver. Las características. ¿Cómo salen las cartas volando, bisonte? Vamos a ver, mi bisonte, mi bisonte, mi bisonte. Vamos a ver. Me dicen, para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con un cáncer y con un escorpio. Siento que a lo mejor de repente esta persona tiene lo que es una relación o tú tienes pareja. El número uno tiene que ver algo en ti. Me dicen también, si tú estás buscando que esta persona termine su relación, todavía va a costar. ¿Vale, cariño? Esta persona tranquilamente puede ser de piel blanca o piel trigueña. A lo mejor es blanco o blanca, pero está muy bronceado. Cabello largo. Algunos inclusive tienen lo que es el cabello un poco hondiado, si es hombre. Si es mujer, muy largo. Puede ser que tenga lo que es el cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Veo que esta persona se fue, se fue de tu vida. O simplemente esta persona, ¿cómo te puedo decir? Renunció a ti sin importar tu sufrimiento. Hay una persona que viene, Tauro. Hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo, pero tú me dices, Richard, me ha hecho perder mucho tiempo de mi vida. O puede ser que esta persona, cuando se fue, cariño, vendió hasta las cucharas de tu casa. Hay hombres así, hay mujeres así. Me dejó en la ruina, Richard. Ahora, ¿para qué viene? ¿Por qué, cariño? Porque prácticamente su vida es un desastre. Sin ti no puedes ser feliz. Es esto, ¿vale? Bendiciones, mi bisonte. Ya está a la vista. Te me cuida. Gracias por tu apoyo.